Hoy vamos a preparar una bandeja de canapés de pan de molde súper económicos y fáciles de hacer. Al final de cada uno de ellos te dejo los ingredientes para prepararlos. ¡Vamos a ver las recetas! El primero que vamos a hacer es el clásico de jamón y queso que gusta a todos. Así que vamos a coger una rebanada de pan de molde sin corteza, la untamos de mayonesa, ponemos encima una loncha de queso cheddar y encima de ella una loncha de jamón cocido cuadrada o si no vamos a hacer que coincida con el tamaño del pan y del queso. Ponemos encima otra rebanada de pan de molde untada con mayonesa y ponemos la mayonesa en contacto con el jamón. Y vamos también a untar la parte superior de esa rebanada una vez que la coloquemos con más mayonesa. De esta manera nos van a quedar unos canapés súper jugosos y además las lonchas de queso y de jamón van a quedar sujetas al pan gracias a la mayonesa. Vamos a repetir el proceso y vamos a poner ahora una loncha de queso cheddar, una loncha de jamón y otra rebanada de pan de molde untada primero por un lado de mayonesa y luego por la parte superior también de mayonesa. Ahora con mucho cuidado de que no se desmorone vamos a cortarlo en seis canapés rectangulares y vamos a decorar cada uno de ellos con un poco más de jamón y queso. Para ello pondremos el queso encima del jamón, para que no se rompa lo calentamos unos 10 segundos en el microondas, enrollamos y lo cortamos en seis porciones. Y con cada una de estas porciones decoramos nuestro canapé y el primer canapé ya lo tendríamos listo. Con este acertarás seguro porque es el que le gusta a grandes y a pequeños. Para el segundo canapé vamos a hacer uno muy sencillito que lleva muy pocos ingredientes. Así que nuevamente vamos a coger una rebanada de pan de molde sin corteza, la vamos a untar con queso crema y vamos a poner sobre ella lonchas de salami. Si son redondas, como en mi caso, lo podéis cortar a la mitad y así se cubre perfectamente. Ahora ponemos otra rebanada de pan de molde untada con queso crema por un lado, ese lado lo ponemos en contacto con el salami. Vamos a untar también el otro lado de queso crema, ponemos otra capa de salami, otra rebanada untada por ambos lados con queso crema. Y ahora, como los anteriores, vamos a cortarlo en 6 rectángulos, de manera que tenemos 6 canapés y cada uno de ellos los vamos a decorar con un mini cono de salami, que haremos con medio círculo de salami, enrollándolo sobre sí mismo y nos quedará un cono super mono con el que terminaremos decorando este canapé, que sin duda es el más sencillo de todos, ya visteis que lleva pocos ingredientes, pero el sabor es increíble porque estos dos ingredientes combinan a la perfección. No podía faltar tampoco un canapé de salmón ahumado, así que vamos a coger una rebanada de pan de molde sin corteza, la untamos con queso crema y cubrimos con salmón ahumado en lonchas que esté bien finito. Vamos a coger otra rebanada de pan de molde y la vamos a untar por un lado con queso crema, y ese lado lo ponemos en contacto con el salmón. Ahora vamos a mezclar unos pepinillos que tendremos bien picaditos con un buen chorro de salsa mayonesa, será aproximadamente como una cucharada. Lo mezclamos muy bien y vamos a colocar esta mezcla encima del pan que acabamos de poner sobre el salmón. La repartimos muy bien para que llegue a todas las esquinas y vamos a poner encima otra rebanada de pan de molde sin corteza. Esta última rebanada la vamos a untar por encima con queso crema y vamos a cubrirla nuevamente con salmón ahumado en lonchas cortadas bien finitas. Ahora vamos a cortarlo en seis porciones rectangulares y cada una de ellas las vamos a decorar con un poquito de sucedáneo de caviar negro, que le da un contraste de color súper bonito y además le da un sabor muy rico. Y ya tendríamos nuestro tercer canapé. Vamos ahora a por otro clásico, el de atún y huevo duro. Para ello vamos a coger un huevo duro y lo vamos a picar bien finito. Podéis picarlo como visteis con ayuda de un tenedor, se hace súper fácil. Añadimos a ese bol una lata de atún escurrida y como una cucharada o cucharada y media de salsa mayonesa. Mezclamos todo muy bien y untamos esto sobre una rebanada de pan de molde sin corteza. Tapamos con otra rebanada de pan de molde sin corteza, ponemos la otra mitad de la mezcla, la repartimos bien y terminamos con una última rebanada de pan de molde sin corteza. Este es súper sencillo de hacer. Ahora vamos a cortarlo en seis porciones, pero primero lo habremos pintado con un poquito de mayonesa por encima. Cortamos como os digo en seis rectángulos y vamos a terminar decorándolo con un poco de huevo rallado y media aceituna verde. Y ya tenemos el cuarto canapé listo. Y el último canapé también va a llevar muy pocos ingredientes y está súper bueno. Vamos a coger una rebanada de pan de molde sin corteza y la vamos a untar con mermelada de pimiento que podéis hacerla casera o puede ser de compra. Vamos a cubrir ahora con unas lonchas de jamón serrano o si lo preferís podéis utilizar jamón ibérico y vamos a poner encima otra rebanada de pan de molde que vamos a untar primero con un poquito más de mermelada de pimiento. Ponemos esa mermelada sobre el jamón y la parte de arriba volvemos a cubrirla con mermelada de pimiento. Ponemos otra capa de jamón serrano y terminamos cubriéndolo con una rebanada de pan de molde que habremos untado por un lado con mermelada de pimiento. Ahora vamos a cortar este pedazo de sándwich en seis porciones rectangulares para hacer nuestros seis canapés y terminamos decorando con un poco de pimiento asado. Y con esto tenemos lista una bandeja de canapés de pan de molde económicos, fáciles de hacer y que están buenísimos. Podéis prepararlos todos a la vez o coger la idea de alguno de ellos para mezclarlo con otras ideas de canapés que te dejo abajo en la cajita de información y en el primer comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!